¡Buenos días, Domingo Bresi! A este lo conozco. ¡Buenos días, Martín! ¡Qué gusto en saludarte! El gusto es nuestro, Domingo. Lo presento por las dudas que alguno no lo conozca. Domingo Bresi es un sacerdote católico muy amigo, muy cercano a Carlos Mujica. Es uno de los fundadores de los sacerdotes del Tercer Mundo y una persona a la cual respetamos muchísimo y siempre acudimos para estar más cerca de lo que el primer trabajador, que es Jesús para nosotros, nos pueda decir. Bienvenido. Bueno, gracias por la presentación. Pero es verdad, no dije ninguna mentira. No, 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 no. Así que, bueno, un saludo a toda la audiencia. Acá estamos con los compañeros. Te quería hacer esta pregunta, Domingo. Porque venimos viendo el deterioro, digamos, acelerado del planeta, al que nosotros siempre hemos llamado nuestra casa, ¿no? Sí. Y también un nuevo sistema de humillación hacia las personas y de utilización y de degradación de los conceptos de la gente, ¿no? A lo mejor no a la gente del mismo color de la piel, pero sí cuando hay diferencias, ¿no? Estas cosas de enfrentar a los blancos contra los morochos o contra... Y también, digamos, un gran tipo de campaña de degradación de los derechos alcanzados por las personas, a la vivienda, al trabajo, al descanso, a la educación gratuita, etcétera, a la salud. Y me preguntaba yo, en tu mirada, que vos sos una autoridad, ¿no hablábamos de la divinidad del ser humano, digamos? Leía a eso que me envió Silvia, que querían charlar sobre esto. Entiendo el contexto, Martín, que me lo presentás. No sé si mi comentario va por ese lado, si no, lo retomamos. Pero siempre que se degrada al hombre, estamos degradando a Dios. Sabemos que el hombre es una estrella de lo divino. Así lo creó Dios, a su imagen y semejanza a tal punto que se puede decir que todo lo que hiere, que todo lo que lastima al hombre, aunque metafóricamente podemos decir que hiere y lastima a Dios, porque el hombre es la obra más perfecta y máxima que creó Dios en el Génesis. Y nos dice cuando Dios creó todas las cosas, digo, qué bueno esto. Pero cuando creó al hombre y a la mujer, dijo, esto es muy bueno. Y lo puso en la cima de la creación. Toda la creación es para el hombre. Estos serían estos conceptos básicos que se me ocurren para empezar la charla. Porque hay como una moral del dinero, del poder, que deja a la dignidad del ser humano achicharrada. Sí, ¿qué es lo más prioritario, el ser o el tener? El capitalismo se ha definido claramente. Es más el que más tiene, no el que es más capaz, más entregado, más generoso, más solidario. Estas son categorías que se han instalado, viste, en el inconsciente colectivo. Más tenés, más sos. Y bueno, para la perspectiva cristiana, los últimos serán los primeros. El más pobre es el que es más rico delante de los ojos de Dios. Son perspectivas diametralmente distintas que después las podemos aplicar a los sistemas económicos actuales. Evidente que estos sistemas apuntan a crecer a unos pocos en la posesión de la mayor cantidad de bienes. y dejar de lado a las multitudes que apenas tienen para vivir. Hay como una sobreestimación del que tiene y puede y una subestimación de la calidad del que no tiene y no puede, ¿no? Tal cual, tal cual. Tenemos, Martín, lo sabemos, viste, y esto lo vamos a verificar para mí en estas elecciones, ¿por qué opta la mayoría de la gente? O que lo ha penetrado en su sentido más profundo de la vida, si es una cosa o la otra, si es ser o si es tener. Creo que no hay en la boleta estos dos títulos, pero creo que en el fondo se juega a eso, porque muchos, que son muchos y tienen poco, sin embargo, de algún modo, ambicionan ser como el que tiene mucho y puede mucho. No se asumen en su propia condición y dignidad y ver que ahí está su riqueza y no ser como el rico o como el poderoso. Es muy bravo esto, porque es una tensión muy grande en las personas y en las sociedades. Ahora, hay una cultura que nosotros vemos en algunas iglesias cristianas donde se valoriza mucho el tener. Si bien, digamos, asisten a la gente que está en el último escalón, ¿no? Diciéndole que Dios la ama y que desea lo mejor. Y obviamente estimulan para que la gente que se pone, qué sé yo, con el alcohol y después violenta con su familia y todo eso, que se regenere, que tenga una posición más compatible con la paz y con el amor y demás. Pero, digamos, hay todo un aparataje de sobreestimación de lo material, ¿no? Y del éxito, de la cosa casi como mezclando a los calentadores de cabeza que forman a los vendedores de cosas. Este que dice, tenés que tener un coche grande, tenés que tener, para que la gente te vea con éxito. Y entonces estoy mezclando dos culturas que se juntan bastante en Estados Unidos y en otros lugares. Y que tiene una gran gestión en toda Latinoamérica, las iglesias cristianas no católicas. Nosotros tenemos un Jesús muy pobre que lo que le importa es los que sufren, ¿no? Los enfermos, los que están desahuciados, los que no tienen bienes, no tienen para comer, no tienen donde dormir. Y también una cosa muy peronista de repartir los panes, ¿no? Él dice multiplicar, pero es como repartir los panes, repartir los peces, repartir el vino. Es muy peronista eso. Y también esta cosa de condenar a los banqueros, sacarlos a patadas del templo de Jesús, o llegar en un burro a Jerusalén sabiendo que lo van a detener, pero representando la pelea de los agricultores contra el doble impuesto que querían imponerle, ¿no? El impuesto a los romanos y el impuesto a la burguesía de Jerusalén, ¿no? Martín, no... Pensé que ibas a mencionar, pero esa descripción que hacés también vos de ciertos sectores de creyentes, cristianos, está hasta avalada por lo que se llama la teología de la prosperidad. No sé si oíste hablar de eso. Me doy cuenta, pero no sabía que había... Hay teólogos que fundamentan esto que vos decís, que se sostiene de algún modo en algunas historias o situaciones que están en el Antiguo Testamento, que la prosperidad era un signo de que Dios te quería, como la fecundidad. Terrible, pero se vivía así. Si no tenés hijos era porque Dios te había castigado. Tener muchos hijos, como tienen algunos grupos judíos hoy, es una señal de que Dios está con vos. así que mirá hasta dónde llega esa descripción que vos hiciste. Y hay católicos, teólogos católicos que sostienen esta teología de la prosperidad y nos atacan a los otros de que nosotros hacemos la teología del empobrecimiento. que no, que lo que hay que sostener es que si uno se porta bien y eso es lo que te dicen en esas iglesias que vos decís, si haces un buen aporte a esa iglesia, se toman literalmente esa frase de Jesús que vas a recibir el ciento por uno, pero considerado así, viste, Dios te, si vos te portás bien, Dios te va a premiar con bienes materiales, ¿eh? Y así lo predican en algunos lugares, pero lo grave es esto, ¿eh? Te digo porque hay algunos, hay algún alguno entre nosotros, algún curita entre nosotros que sostiene eso, que nosotros como que queremos sostener la pobreza, viste, el compañero Pichetto, viste, que queremos la porofobia, la llama el Papa Francisco a eso, ¿no? Sí. Bueno, y el compañero Pichetto dice, no, viste, la iglesia es peor, viste, digo, lo nombro a él por decir que hay muchos, hay autores que han escrito libros, Martín, diciendo a la iglesia le conviene hacer la prédica y la ayuda a los pobres porque así se sostiene ella misma, consigue adeptos, así que mirá hasta donde llega el planteo sencillito que vos estabas haciendo, a estas discusiones filosóficas y teológicas, ¿no? Y bueno, tenemos un representante bien conocido que lo dice con todas las letras, ¿no? Padre, hoy hay una advocación que tiene que ver mucho con esto, hoy es el día de Nuestra Señora de las Nieves que se remonta al ciclo cuarto y que está extendida en toda nuestra América, en Europa, en Italia, en Portugal, en España y el origen tiene su nacimiento en la época del Papa Liberto en el año 352 que dice que dos ancianos un matrimonio que tenían mucho dinero eran ricos pero no tenían herederos ante la aparición de la Virgen donaron toda su herencia para los pobres, los ricos de ahora no podrían hacer lo mismo. podrían pero no quieren no quieren pagar el impuesto a los ricos pero sabes que también hoy nos replanteamos con todos ustedes nos replanteamos no se trata de darle plata a los pobres sino que que los pobres se empoderen se hagan sujetos de su propia transformación y de los propios bienes que puedan conseguir te digo en esto también tenemos que ver las épocas en que se planteaba estas cosas imagínate estamos hablando del siglo IV estamos en el 21 hoy yo apunto más por el empoderamiento de los pobres hoy lo vemos en los movimientos sociales por ejemplo en la participación de los sectores populares en en autoconstrucción en cooperativa que hoy sinceramente yo apunto más a eso si el rico quiere colaborar que lo haga pero más más me sostengo más me apoyo considero que mucho más digno el que los pobres por sí mismos se levanten y vayan creando las condiciones y las organizaciones necesarias para lo que ellos necesitan y como sucede con el tema de las cooperativas no sólo se benefician ellos sino que benefician a los consumidores porque le dan cosas de mejor calidad y a menor precio yo creo que la dignidad del pobre pasa como lo ha dicho el general y evita por el trabajo por el trabajo por lo que uno puede lograr por sí mismo no sólo por supuesto por eso hablo de movimientos hablo de cooperativas lo que juntos podemos realizar para dignificarnos nosotros y para hacer un servicio a la sociedad hablando de servicio ustedes tienen el no sé si es un sacramento de la confesión que libera a la gente de tanta carga pero ahí va una pregunta que es cuidadosa pero pero que importa a los mitos que se venden publicitariamente a la sociedad los ustedes que tienen ese sacramento y que escuchan y liberan a tanta gente a través de la confesión el panorama que se hacen es que los ricos son más más felices que los pobres o que la gente que no está en esa posición no no entiendo la relación que haces entre el sacramento que se llama no hoy no se llama más de la confesión sino de la reconciliación porque no se trata sólo de que vos te vayas a un confesionario y cuentes o diga tenés que reconocer los hechos que produjiste y tenés que proponer te tenés que arrepentir y tenés que reparar lo otro era pareciable porque se había hecho esta práctica vos vas a contar y ya está todo liquidado quedó todo olvidado no pero lo que yo decía era un abuso sí era un abuso del sacramento el sacramento por eso se le cambió el nombre de confesión porque la confesión era para eso te vas a un psicólogo claro te descargás le contás lo tuyo que te pesa y en eso se había transformado en gran medida y todavía te digo que está presente ha sido muy difícil la transformación le podría dar muchos ejemplos decir si vos no te arrepentís lo tenemos en el ejemplo viste del tema de nuestros queridos desaparecidos secuestrados viste quien de los que hizo todo eso efectivamente se arrepintió más bien se reafirmó lo que había hecho se auto justifica entonces por eso se puede decir en sentido cristiano y no y no si no se arrepiente no fueron perdonados por Dios no fueron perdonados no es que sea un capricho de las madres ni olvido ni perdón si yo no escuché a nadie de de aquellos que que ejecutaron todas estas obras del más encumbrado hasta el último que dijeran no yo me arrepiento al contrario justifican lo que hicieron entonces ya no va más no basta que que Videla le haya contado a un cura lo que había hecho si no se arrepiente y si no repara no está perdonado sacramentalmente padre domingo brez y muchísimas gracias por darnos este pedacito de domingo para esta conversación que para nosotros es muy valiosa bueno les agradezco la atención que han tenido por llamarme siempre a disposición de ustedes con la amistad de siempre muchísimas gracias y cariño a a todos los oyentes muchas gracias la mañana del domingo con martín garcía al amigo todo al enemigo en mi justicia porque en esto no se puede tener dualidad no se puede no se puede todas las cosas de siempre que se puede